Dos condenados por la Operación Doña Blanca, a fines del año pasado y ante información obtenida de forma anónima que un hombre se encontraba vendiendo cocaína tanto en la ciudad de Florida como en Sarandí Grande, personal de la Brigada Departamental Antidrogas, en forma conjunta con la Fiscalía Departamental del primer turno, dieron inicio a la denominada Operación Doña Blanca. La misma demandó diversas horas de vigilancia, análisis e investigación, las que permitieron obtener los elementos necesarios para que en la jornada del pasado domingo se llevaran adelante en forma simultánea en nuestra ciudad y en Sarandí Grande, tres allanamientos. De estos allanamientos se logró incautar varios teléfonos celulares, dinero, una pequeña cantidad de cocaína, 45 gramos de semillas de cannabis, una balanza de precisión, municiones, una camioneta marca Honda y la detención de dos hombres mayores de edad. Finalizada la etapa de investigación y obteniéndose las evidencias necesarias para llevar adelante audiencia, en las últimas horas los detenidos fueron llevados ante la justicia y en la sede penal departamental se dispuso la condena de HSRT, un hombre de 52 años como autor penalmente responsable de un delito continuado de comercialización de sustancias estupefacientes, precisamente cocaína, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones en calidad de autor a la pena de tres años y seis meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Mientras tanto, un hombre de 25 años, identificado EASF, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de asistencia a la comercialización de sustancias estupefacientes, precisamente cocaína, a la pena de dos años de penitenciaría, la que se cumplirá los primeros 18 meses en forma efectiva y los restantes seis en régimen de libertad a prueba. Gracias. 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 Gracias.